La organización Amarillo y negro Impresionante DJ En chicles Con mi ritmo Bien sabroso Tengo el cup Pa' gozar Con mi ritmo Bien sabroso Pa' gozar Un sal Y rumba Malanga 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 En tu ritmo bueno va a gozar Conmigo bailes del fojo En tu ritmo bueno va a bailar Para bailar tu vas a bronzar En tu ritmo bueno va a bailar Para que bailes, para que goces, para que llenas En tu ritmo bueno va a bailar Báilalo, báilalo, báilalo ya En tu ritmo bueno va a dolar Como lo baila gaya en San Juan En tu ritmo bueno va a bailar Pero la rumba te llama En tu ritmo bueno va a gozar Conmigo, conmigo, para batir a mi para bailar En tu ritmo bueno va a bailar Baila, baila, la rumba buena Modena, modena, modena La rumba buena te llama En tu ritmo bueno va a bailar Se ahogo, se ahogo, se ahogo está rico Tengo un ritmo bueno va a bailar Y mi muerta ya de no Tengo un ritmo bueno va a gozar Lo goza es tu y lo gozo yo Tengo un ritmo bueno va a bailar Báilalo, 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 báilalo Tengo un ritmo bueno va a gozar Conmigo bailes del fojo En tu ritmo vuelvo pa' bailar Pero vaya a la rumba En tu ritmo vuelvo pa' bailar Me quedas de esta ojo y nunca me dijo a mamá En tu ritmo vuelvo pa' bailar Echale brusca, marigüe, brusca, marigüe En tu ritmo vuelvo pa' juntar Somos a tu y loco soy yo En tu ritmo vuelvo pa' bailar ¡Eh! ¡Eh! En tu ritmo vuelvo pa' bailar Conmigo baila este ojo En tu ritmo vuelvo pa' bailar Pero vaya a la rumba En tu ritmo vuelvo pa' bailar Me quedas de esta ojo y nunca me dijo a mamá En tu ritmo vuelvo pa' bailar Echale brusca, marigüe, brusca, marigüe En tu ritmo vuelvo pa' bailar Eniquito de Acuarrillo En tu ritmo vuelvo pa' bailar 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 Májama, májama baila por mi rumba Fueras gozar y maravilar y maravilar gozar Peryvai, péter iber, péter iber, péter iber Májamo, pájalo baila en esta olla Májamo, bolito, bolito, cabrosito Badala, badala, baila con mi rumba Badala, badala, vadalala Que no te guste a la playanda Badala, badala, badala Y la bala no te arrebatan Badala, 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 badala Badala, 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 badala ¡Suscríbete al canal!